el COVID-19 está poniendo a prueba toda la humanidad quédate en casa ser responsable además a los seguidores del Liverpool nos ha dejado a dos fechas de levantar ese codiciado y ese ansiado título después de 30 años en este vídeo te vamos a detallar todas las posibilidades de qué puede pasar con el desarrollo de la Premier League 19-20 cuáles son las cuatro posibilidades que se están barajando pero no sólo eso sino también te vamos a indicar cuáles son las consecuencias de cada una de las decisiones y qué se necesita para llegar a ellos vamos allá como siempre antes de comenzar suscríbete al canal darle un like y compartir en tus redes sociales todo esto viene de una mala gestión del gobierno inglés al momento de tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y también de sus deportistas en España estamos llegando a un pico muy alto algo que el gobierno inglés aún no ha visto las verdaderas consecuencias del COVID 19 en Inglaterra se van a ver en las próximas semanas cuando se empiecen a saturar los hospitales como está pasando en todo el resto del mundo se habla de 1.150 millones de euros en pérdidas y en ganancias no recibidas por la suspensión de estos partidos evidentemente si se completa la lo que queda de temporada estas pérdidas se reducirían pero ya este hecho está impactando y va a impactar al desarrollo normal de lo que conocemos como la Premier League decisión de momento vamos a evaluar las cuatro posibilidades de qué es lo que va a pasar con la Premier League 19-20 la primera de las opciones es una que creo que nadie quiere ni siquiera desde los fanáticos ni de los jugadores ni de los organizadores ni los patrocinadores nadie la quiere que es declarar nula la Premier League el único equipo de Premier League que ha manifestado abiertamente su posición es el West Ham que lo hizo en una reunión que tuvieron los clubes y en el cual anunciaron que su intención era declarar nula en la Premier League y qué es lo que se debería hacer evidentemente esto es una opinión de un club que no ha tenido una buena temporada pero es una opinión de un club que vota es importante saber quiénes votan declarar nula la competición es decir que nada ha existido que todo lo que se ha jugado no vale que los registros goleadores de Jamie Vardy del Kun Agüero no cuentan que los puntos que hizo el Liverpool nunca existieron y a pesar de que los partidos efectivamente se jugaron es como si la temporada hubiese sido nula si se decidiese tomar esta decisión tendríamos que evaluar cuál sería el problema y cuáles serían las potenciales consecuencias el principal problema y es algo por lo que creemos que no se va a hacer esto es que generaría problemas a nivel europeo sobre todo si hay otras competiciones como la liga como la serie a como la Bundesliga que si completan y llegan a finalizar toda la temporada por qué porque sería imposible determinar qué equipos irían y en qué orden irían a las ligas europeas así como también determinar quiénes descenderían y quiénes subirían el siguiente problema es los derechos de televisión si no se juega se tiene que devolver cerca de 700 millones de euros que se lograron por adelantado esto no lo tiene que devolver un club lo tiene que devolver todos los clubes que se beneficiaron los clubes más grandes quizás estarían o podrían solventar esta pérdida pero los cubres pequeños de mitad de tabla para abajo tendrían un gran problema económico además del que ya está generando de por sí el virus por otro lado también entraría a tallar el conflicto con otras ligas si otras ligas logran completar en los plazos que se determine sus ligas locales porque la liga inglesa no podría esto no sólo generaría que la Champions League de la próxima temporada probablemente se juegue sin equipos ingleses algo sin precedentes e inimaginable incluso cuando el Reino Unido ya ha salido de la Unión Europea los equipos ingleses van a seguir jugando competiciones europeas pero sería una consecuencia de lo que podría acarrear la nulidad de la liga o la cancelación de la liga que se necesita para que se dé esta situación esta situación que el West Ham ya ha puesto sobre la mesa y que según se leyó en informes de la semana que venía sobre todo la información proporcionada por The Athletic una referencia en el fútbol inglés que hay más equipos que están de acuerdos con esta posibilidad ojo para conseguir es que esto se lleve a cabo se necesitan el voto de 14 equipos de la Premier League más la ratificación de la FA esto que quiere decir que tendríamos que evaluar la lista de 20 equipos que participan en la Premier League y de ver a quienes le beneficiaría este resultado que se declare nula la liga evidentemente hay equipos como el West Ham como el Norwich todos esos equipos que están en la zona baja de la tabla que estarían a punto de descender o que estarían peleando por el descenso que les iría esta decisión de perlas pero les costaría el dinero de su bolsillo y además no estamos de acuerdo en que puedan ser a día de hoy 14 los equipos que votarían por esta posición además se tiene que considerar que la FA también puede tener un voto y tiene y puede tener una decisión final al respecto la segunda opción que se está barajando y que se comentó en los principios de semanas cuando se suspendió la liga fue finalizar la liga en el estado en el cual se encontraba es decir con el Liverpool como primero se comentaba también que había muchos equipos que estaban de acuerdo en ello y hay muchos jugadores que han salido a hablar y a declarar públicamente que el Liverpool debería ser campeón pero a día de hoy no se ha tomado una decisión con lo cual todo sigue en el aire esta segunda opción lo que traería de bueno es que todo el problema de Europa estaría solventado porque las posiciones que harían tal y como están con lo cual tendríamos campeón tendríamos segundo tercero cuarto tendríamos quinto y sexto incluso el séptimo que iría a la Europa League el problema sería en cuanto a los descendidos y a los ascendidos lo que se planteó sería no tener descenso es decir que los 20 equipos que están se mantenga y promocionar a dos equipos que puedan participar y hacer una liga de 22 lo cual entraría dentro de lo lógico y no causaría tanto perjuicio a los equipos que a día de hoy están peleando y no se sabe si van a descender o no van a descender cuál sería el problema porque no todas las soluciones que vamos a dar y todos los planteamientos que se están poniendo sobre la mesa dejan a todos contentos el principal problema sería los derechos de televisión se tendrían que devolver los casi 700 millones de euros que se pagaron por adelantado a los clubes este dinero saldría del bolsillo de todos los clubes y tendrían que hacerse unas nuevas negociaciones para ver cómo se va a realizar la retransmisión de las próximas temporadas la liga se ampliaría con lo cual el congestionamiento del calendario que tiene la Premier League ya de por sí con la copa Carabao Cup y con la FA Cup sería aún mayor porque estás añadiendo dos equipos más a una competición de 20 no es una competición como la Bundesliga que tiene 18 y que si le añades dos sería igualitaria al resto de Europa no sería una liga más grande más partidos un lío mayor para todo que se necesita para llegar a este punto lo mismo que el anterior 14 votos de clubes participantes en Premier League más la ratificación de la FA nosotros consideramos que esta solución será la que se tome si es que los daños causados por la pandemia actual se van a extender en el tiempo y se llegan pasado septiembre octubre que no reáis es una posibilidad real este virus es más fuerte de lo que se pensaba va a afectar muchísimo a todos los países europeos y habrá que ver cómo se sale de ello no estamos descartando ninguna de las posibilidades que os vamos a decir pero ojo no descartéis ni esta ni la que acabamos de comentar al principio tercera hipótesis es la más optimista de todas es aquella en la que se termina la temporada un poco más tarde pero jugando de forma regular con público una vez que el virus se ha ido porque el calor ha llegado y lo ha desvanecido o porque se ha encontrado una vacuna y porque se puede garantizar la seguridad de los jugadores de los aficionados y de todas las personas que envuelven el mundo del fútbol evidentemente esta es la opción que está manejando no sólo la premier league y están esperando las otras ligas también sino también la uefa el día de ayer alexander seferin el presidente de la uefa salió a decir que hay un plan de contingencia la idea es empezar en mayo retomar las ligas en mayo y poder finalizarlas en un plazo de seis o siete semanas evidentemente si esto no llega a pasar el plan b sería iniciar a principios de junio y el último plan y el límite que se está marcando la uefa es que se inicia a finales de junio y terminar esto durante el verano hay muchos problemas sobre todo en ligas como la española donde las temperaturas durante los meses de verano pueden llegar hasta los 40 45 grados en determinadas ciudades algo impensable para la realización de fútbol además hay otros problemas alineados con esto si la uefa está diciendo que pasadas estas fechas no se pueden terminar las ligas que va a acarrear esto no sólo para las competiciones locales sino también para las internacionales que va a pasar con la champions que va a pasar con la europa league a lo mejor se suspenderían también como se determinaría un ganador es más complicado cuando llegas a un nivel europeo poder determinar a un nivel local ya tienes una estructura de quién está primero quien está segundo hay competiciones que están casi decididas con lo cual esto sería más fácil de resolver a nivel local que a nivel internacional cuáles son los principales inconvenientes para esta decisión la principal es las vacaciones de los jugadores los jugadores tienen un por establecido que en los meses de verano suelen haber vacaciones y que es verdad que competición con competiciones internacionales es muy poco probable que los jugadores disfrutasen de un periodo vacacional bastante largo pero es algo que se tiene que tener en cuenta además otra cosa muy importante a tener en cuenta son los contratos de esos jugadores que terminan contratos con sus clubes durante los meses de mayo y junio clubes que en teoría perderían a esos jugadores y no podrían disponer de ellos por mencionar el liverpool estamos hablando de nataniel klein de adam la lana jugadores que ya no pertenecerían al club y tendría que determinarse si pueden seguir jugando con el club o si ellos tienen la intención de seguir jugando con el club durante este periodo de finalización de la temporada hay muchos contratos que establecen una fecha fija y hay otros contratos que dicen que se determina la relación contractual cuando termina la temporada esto es muy variable y los abogados lo podrán interpretar de muchas formas pero habría que encontrar una solución para ello yo creo que este sería el menor de los problemas pero sigue siendo algo a tener en cuenta además otra de las consecuencias que tendría poder finalizar la liga retrasándola todo un poco y jugando con público sería otro de los problemas que se tendría que tener en cuenta sería el retraso de la próxima temporada la temporada 2021 que es la siguiente que deberían pasar idealmente en agosto tendría que comenzar en septiembre o octubre dependiendo de cuando se finalice los periodos de fichajes que también se verían impactados los periodos de fichajes en la finalización de las ligas y sobre todo cómo se va a hacer para terminar las ligas internacionales porque la idea es terminarlo todo antes del verano para que la próxima temporada pueda iniciar de forma regular pero no olvidemos que todavía no se conocen las consecuencias reales en muchos países con lo cual aunque haya algún país que pueda iniciar antes esto no va a ser posible en todos los países al mismo tiempo que se necesita para que esto se realice para que esto llegue a buen puerto y se pueda jugar con público y sin ningún problema aunque sea empezando en junio se necesita primero que el virus sea volátil al calor y que desaparezca con el mismo o que se encuentre una vacuna que pueda garantizar la realización de eventos multitudinarios sin que esto conlleve un contagio y una saturación de hospitales públicos que puedan llevar a pasar lo que estamos pasando a día de hoy un problema grande que englobe a muchísima gente y que ponga en riesgo las vidas de muchas personas y de los deportistas que todos queremos ver la cuarta opción nosotros creemos que es la que se va a tomar a día de hoy si es que el impacto que espera el reino unido es el que ellos tienen en mente si el impacto es mayor evidentemente la decisión va a cambiar radicalmente la cuarta opción es terminar la liga jugándose a puerta cerrada cuál es el principal problema de esto es que los jugadores no quieren jugar a puerta cerrada uno porque para ellos no tiene sentido jugar los partidos sin público dos porque hay un gran riesgo de contagio entre ellos mismos a pesar de que los jugadores puedan dar negativo en todas las pruebas la realización de un partido aunque sea a puerta cerrada puede involucrar y puede conllevar la participación de al menos 150 o 200 personas entre gente de seguridad gente de televisión narradores cuerpos técnicos jugadores es más de 150 casi 200 personas involucradas sino más evidentemente dependiendo del estadio dependiente de la ubicación dependiendo de todo y muchas cosas esto de todas formas pone en riesgo no sólo a los jugadores y a sus familias sino también a los participantes a los técnicos a los camarógrafos porque esta gente va a querer trabajar y poner en riesgo sus vidas si en realidad no se puede garantizar que esto siga así el fútbol no es lo más importante el fútbol ha pasado a un segundo plano aquí os estamos informando de lo que sería ideal y de lo que se está manejando pero no estamos de acuerdo en poner en riesgo la vida de jugadores y de la gente que rodea al fútbol esta opción además también incluye evidentemente el retraso de las ligas el retraso del mercado de fichajes las vacaciones de los jugadores pero estos son temas que se podrían sortear el mayor problema con esta posibilidad de jugar a puerta cerrada es que los jugadores que son los actores de todo este mundo que es el fútbol no están de acuerdo en jugar a puertas cerradas y la mayoría de ellos ya han tomado una decisión con sus asociaciones de jugadores locales de que no se juega hasta que no se garantice la seguridad de todos y amigos estas son las cuatro opciones que está manejando a día de hoy la english league la premier league y la efe para tomar una decisión respecto a cómo se va a terminar la temporada 19-20 evidentemente nosotros esperamos que el liverpool de cualquiera de las formas pueda ser proclamado campeón podamos obtenerse el título aunque ya sabemos que no va a ser como nos gustaría no va a ser en anfield con estadio lleno con henderson levantando la copa en frente de todos no va a ser a final de liga no va a ser así olvidaros no esto no va a pasar queremos que pase de alguna forma y ya la próxima temporada cuando todo vuelva a su normalidad volveremos a patear traseros en la premier league volveremos a liderar esa premier league ya la levantaremos como se merece lo importante es que la gente esté sana la gente pueda llegar a sus casas pueda ir al estadio a ver un partido de fútbol sin ningún problema que los jugadores estén sanos que todo el mundo esté sano y que cuando sea necesario el liverpool sea campeón de la temporada 19-20 porque lo hemos ganado en cancha porque si matemáticamente no somos campeones pero la verdad es que ese título ya era nuestro semana en inglaterra se vuelven a reunir los entes regidores del fútbol inglés para no tomar una decisión final porque como hemos dicho la decisión final se tomará cuando se conozcan las consecuencias reales de lo que es el corona virus en inglaterra algo que todavía está muy lejos de conocerse y una vez se hayan reunido no se espera una decisión final pero si un plan de acción de qué hacer en cada situación y qué es lo ideal y qué es cuáles son los pasos a seguir para ello vamos a seguir informando esta es la parte 1 del vídeo esperamos una parte 2 recordar suscribirse al canal darle un like hasta luego